El pasado fin de semana el equipo de patinaje del club Infantas participó en una competencia realizada en la ciudad de Santa Marta. Allí obtuvieron un buen resultado. Es muy importante ya que participaron 15 clubes, entre ellos 3 de aquí de Barranca Armea. Y pues arrojamos buen resultado ya que ocupamos el primer lugar por club en puntos y segundo por masificación. Las medallas eran para quien ganaba, entonces como ven ellas ganaron todas las pruebas y por ello tienen medallas cada una. Aunque la competencia no fue fácil, los deportistas se destacaron en la competencia y se trajeron varias medallas. Estaban muy fortalecidos, las competencias no fueron fáciles, sobre todo las categorías de 7 y 8 años eran las más difíciles. Pero los niños estaban muy preparados, no solo en lo físico sino estratégico. El entrenador del equipo hizo énfasis en la importancia de que los padres de familia apoyen a sus hijos en este deporte. El apoyo de los papás fue fundamental para, no solo para el evento que fuimos, sino el tenerlos aquí apoyando a cada niño. Y de hecho es, mejor dicho, es obligación de que los papás vean y que tienen que meter a un niño en deporte. Una necesidad, el deporte para un niño ahora es menesteroso, no dejen que sus niños se queden en sus casas programando su mente para otra cosa. No, que estén cada uno en su deporte y sobre todo si es patinaje. Ahora el equipo se prepara para una competencia que tendrá lugar en la Ciudad Bonita el próximo mes de noviembre, donde se pretende quedar campeones en el deporte sobre cinco ruedas.